Giovanni Coaffer cumplió un año de presencia en el mercado y lo celebró con un ameno brindis entre todos los integrantes del local. Giovanni Coaffer es una peluquería que abarca todo tipo de cortes tanto para damas y caballeros de todas las edades, también servicios de barbería, peinados, maquillajes, coloraciones y trabajos de mechas creativas muy solicitadas en la actualidad por el público juvenil. Apunta a la concreción de muchos proyectos, principalmente la ampliación del local para brindar mayor confort a los clientes. Cabe destacar que cuenta con paquetes especiales para quinceañeras y novias. Más información al 021-760-776.